Gracias, con su venia, Presidenta. Quiero empezar por agradecer a las y los diputados integrantes de la Comisión de Radio y Televisión por su apoyo para que pudiera prosperar este dictamen. También deseo expresar el agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas por su especial apoyo para que se lograra la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Finalmente, reconozco el trabajo de la diputada promovente, la diputada Reina Celeste Asencio Ortega. Nuestro país tiene una gran riqueza histórica y cultural, así como una amplia diversidad de población. Debemos de reconocer que la población indígena, también conocida como pueblos originarios, son el resultado de esta riqueza cultural que nos da nuestra identidad como mexicanas o mexicanas. En México, de acuerdo con el último Censo de Población levantado por el INEGI en el 2010, dice que hay 6.6 millones de mujeres y hombres indígenas. Los derechos de los pueblos originarios se encuentran establecidos en el artículo segundo de nuestra Constitución, que en el segundo párrafo dice, La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio del país, al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. También es importante recalcar que dentro de estos derechos, se encuentra el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a las telecomunicaciones, por lo que se establece que deben abatir las carencias y rezagos, por lo que la autoridad tiene la obligación de extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de las telecomunicaciones. Nuestra Carta Magna es muy puntual al decir que se deben establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos de la ley en materia de termina. En el Derecho Internacional del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, menciona la importancia de la utilización de los medios de comunicación para que dichos pueblos conozcan sus derechos al trabajo, a las posibilidades económicas, a la educación, a la salud y a los servicios sociales. La reforma que hoy vamos a aprobar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es para que se actualice y se tenga congruencia entre sí con la Ley del Instituto de los Pueblos Indígenas. Justamente el año pasado, la Organización de las Naciones Unidas proclamó en el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas y en su conmemoración de este año, en la comisión que me honro en presidir, recibimos una comitiva de parlantes de lenguas indígenas de los estados de Oaxaca con la lengua mixteca, de Sonora con la lengua seri, de Yucatán con la lengua maya, de San Luis Potosí con la lengua pame, Puebla con la lengua totonaco y Estado de México con las lenguas Tlahuica, Otomí, Mazagua y Náhuatl. Esta comitiva expresó las problemáticas que tienen las comunidades y sus radios comunitarias para los lugares de origen, como la falta de equipo, la infraestructura y la programación de lenguas. También expusieron las acciones que hacen actualmente en favor de sus radios comunitarias. Es por eso, compañeras y compañeros, que quiero hoy pedirles su apoyo para que votemos por unanimidad esta reforma que la dará certeza y garantía a los pueblos indígenas. Con esta reforma daremos ese reconocimiento a las mujeres y hombres de México que nos han dado una identidad cultural de la cual nos sentimos orgullosos de donde venimos, donde estamos y con la intención de conservar a los idiomas originarios como parte de la diversidad cultural y lingüística del mundo. Es cuanto, Presidenta.